Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre San Lorenzo versus Boca Juniors por la fecha número 12 de la Copa de la Liga Argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para San Lorenzo empezará el encuentro queriendo cambiar para este partido, la formación táctica a utilizar para tener buena suerte a favor, tratando de tener en un juego una defensa bien sólida, tratando de que en el segundo tiempo empiece a mejorar, tener un poco más de rapidez en el juego, para finalizar así el encuentro atacando por una sola de ataque de gol. Mientras que para Boca Juniors empezará el encuentro queriendo empezar con todo, van a haber momentos en los cuales van a tener algún tipo de desnivel, de bajas energías, para lo cual van a perder claras chances de gol, en los cuales en el segundo tiempo van a querer mejorar, a tener otra cosa, a jugar a otra sintonía. Para finalizar así el encuentro queriendo tener un poco más de posición de juego. Debido a que en esta lectura de tarot me estaré indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 8 de noviembre del 2023. Partido que se jugará por el grupo B. Fecha número 12, que se jugará en el nuevo gasómetro, en el cual San Lorenzo empezará el encuentro queriendo mover algunas piezas para este partido, tratando de solventar la dificultad que se le puede presentar y queriendo renovarse para que en el segundo tiempo tengan algún tipo de dudas en la hora de atacar. Para finalizar así el encuentro, aumentándose para aquellas situaciones de juego que hayan desperdiciado. Mientras que para Boca Juniors empezará el encuentro queriendo dominar al rival, tratando de tener un buen semblante y así querer gestar algo distinto, preveciendo tiempo, moviendo algunas piezas, cambiando a algún jugador para poder terminar el partido, cerrando este ciclo con algunas cuestiones favorables y desfavorables que quieran resolver para el futuro. Debido a que en este lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. Adiós.